Es un hombre especial, pa' ir aquí a miña chavala un regalo de nadar. Estamos vendiendo barato porque no tenemos euros, cómprame tres o cuatro, que te los doy entero. Ay, que paba y te moa, en un cacheteño estrés, empezámosnos un par, ahora ya somos tres. Ahora ya somos tres, ay, ni niño, ay, qué cosa. Mira a ti para regueifa, a regueifa contagiosa. Estemos los que deisarte, ti no estés preocupado, ay, que te llarmo as fesas, marchamos con cargados. Gracias, chao. Hoy marchamos y seguimos, que perseguimos con algo, a la de la humanidad, a la de la humanidad.